Si tú me miras, me quedo, si me sonríes, me muero Paso en mi vida contigo, el más grande de mi deseo Tú y yo nacimos para este amor, no nos salimos a un amor Y para qué voy a soñar, si abro los ojos y te tengo delante No necesito más, tan solo que me amé y amarte Y para qué voy a soñar, si abro los ojos y te tengo delante No necesito más, tan solo que me amé y amarte